Entusiasta y divertida, pero siempre compartiendo su saber y amor por las letras. La escritora Beatriz Escalante presentó en la Sala Ádamo Boari del Palacio de Bellas Artes el libro Cuentos de Amor y Deseo, una compilación de 26 autores mexicanos. Me complace decirte que son 26 autores mexicanos. Es una editorial nueva, pero que está tratando de representar a los nuevos talentos mexicanos. Con un género muy importante, que es el de cuento. Los cuentos no son escritos ni para jóvenes ni por jóvenes. Todos son egresados de la Escuela de Escritores Beatriz Escalante. Tengo esa alegría y muchos de ellos, después de haber estudiado conmigo mucho tiempo cómo escribir cuento y novela, yo los selecciono para que publiquen. La escritora comentó que Cuentos de Amor y Deseo tiene como hilo conductor la gran pasión del amor, así como la inocultable y siempre viva pasión del sexo. Estos cuentos no son para adolescentes como otros que yo tengo. Este es para gente de 18 años en adelante. Y son una nueva forma de mostrarnos qué es el sexo, qué es el deseo, cómo funcionamos en el terreno del amor las personas del siglo XXI. Escalante afirmó que a la gente le encantan los cuentos y las historias y hay quienes gustan de escribirlas. Yo creo que es un género que siempre ha estado muy vivo, que durante la época de Edgar Allan Poe se definió en todas sus categorías y estilos y que ahora en México y en todo el mundo se está dando una verdadera moda, pasión por escribir. Entre los autores que estuvieron presentes se encontraba María Ángel Calderón, editora de la sección de negocios de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, quien compartió un fragmento de su obra, Líbido. Luego de un domingo en familia, tras la partida del último hijo, Anselmo se lo soltó, sin mayor miramiento, como el agua fría con la que terminaban entre los dos de lavar los trastes, para luego ver La Voz México. A Margarita, quien sentía las sequedades de la madurez entre las piernas, aquello se le antojó como un disparate, pero al final de cuentas, se le antojó. Sin admitir abiertamente que los pocos encuentros protocolarios ya les habían secado las ganas, solo atinó a decir un sí, vayamos a una fiesta de esas. Finalmente, la maestra Escalante adelantó que próximamente iniciará un trabajo de historia sobre lo que ocurre en un cementerio. Con información de Manuel Bello y Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez. Notimex En Puerto Rico, en Estados Unidos, aquí en México. Gracias. 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 Gracias.